Oye mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama Y a los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar en rock Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy yo en secundaria, vamos a bailar en rock Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder que la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar en rock Por ti lista mi venita que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí se oye la orquesta toca y toca el rock and roll Y que si ahorita no cogemos la fiesta, va a terminar Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar en rock Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar en rock Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy